¿Qué? Esta misión es para Carmen y Juni, los necesito. Son los dos mejores agentes que esta organización ha tenido jamás. ¿Qué dicen niños? ¿La aceptan? Devin, si usted quiere a los cortes, tendrán que ir todos los cortes. Hasta mamá y papá. Lo que hagamos, lo haremos juntos. Espiar es sencillo. Mantener una familia unida es difícil. Y esa es la misión en la que trabajamos. ¡Gracias!